la verdad como que una vez cada 15 no promedio de nada si cada 20 días más una vez cada 15 cada 20 cuando ya están las unidades un poco larga y se de todos los calles porque eso ya empiezan a doler cuando veo que un balón se va a dar otro rumbo hay que ajustarlo y cortamos ahí de tal manera que darle la dirección adecuada arroz con leche preparado por el gran rai y por luis creo más siempre nos hacía cuando era chico pues voy a pasar por todos los ya pasé por la nutrición así voy a pasar aquí con oficios pero 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 de marsella no es jugador no esta crisis bueno chicos hoy tocó un día de entrenamiento conmigo normalmente son la mañana hoy tocó una noche pero solo desperté tomé el desayuno y un poco vi televisión descansé fui a comer y después el entrenamiento paso tiempo con mis mascotas viendo televisión y soy una persona de casa un poquito físico para arrancar el fútbol una piña para recuperar para hidratar no se práctica y para hidratar no se práctica para hidratar no se práctica pero si está aquí seguro que sirve y 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 Bueno, he tratado de estar entrenando al 100, de poder estar bien físicamente, de poder ayudar al equipo y de hacer las cosas de la mejor manera posible. Creo que el equipo ha hecho un gran torneo, más allá del individual creo que lo más importante es ayudar al equipo. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Saludos.